¡Yeah! ¡Vamos a echarle ganas, señores! ¿Dónde está la linda y hermosa Julián? ¡Saludos a mi gran amigo! Producción es Cóndor Y ha viejado el pequeño Dante Él quiere ser como su padrino ¡Otra cosa! Y su mamá la pelucita ¡Oh sea! Esos vetos, esas vetas Mi compadrito Dani Daniel El negemaniático Román Queremos saludar Saludos especiales de parte del artista Que le dice ¡Hermana! Un saludo especial A la güerita que todos quieren Miren Juanito, nada más Lo que sea, anda chingando Don Peter ¡Oh my God! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! La rana ¡Ah chinga! ¿Cuál es esa? ¡Ay güey! Sí, sí, sí Perdón la rana La ruana No sea pendejo Bueno Vamos a ver un saludo especial Sí, Calimba Ya no esté chingando ¡Ay! Patrón, patrón ¿Te pones la rana? La ruana Güey Bueno Se las cambio por esta Sí, está bien pinche fea la ruana La verdad La verdad La verdad, sí o no La neta Es LP Esos discos de esos grandes señores Traen como el sueño de Ninka Traen la pollera verde Traen cuando se baila la cumbia ¡Miren nomás qué chingona cumbia En lugar de la ruana! ¡Se las cambio! ¡Vámonos! Vamos a ver el sabroso Dicen Ahora ¡Hola, la! Buenas noches Las ardillas ¡Aquí de la señorita! ¡Sale, chamaca! Vamos a ver el sabroso Y la negra salame atrás Ahora el dulce otra pollera Y la negra salame atrás Ese sí volante ¡Oh, la, la! Y su famosa ardilla ¡Ay! ¡La chiva! ¡El hedor! ¡Focos! ¡No me las pegas! ¡No me las pegas, chamaca! ¡Miruis! Vamos a ver el sabroso ¡Ale! ¡Mira cómo dice! ¡Ahora señores dice! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Eh! ¡Se llama! ¡La pollera verde! ¡La pollera verde! ¡Cómo está ninguna! ¡Ariana de Abadlaco! ¡Escucha la banda! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a la morena que la luce! ¡Esta bailando esta cumbia! ¡La danza de las ardillas! ¡2017! ¡Vámonos, Riquis! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Échale! Bien hambre, bien hambre, bien hambre ¡Grisen! Vamos a bailar sabroso ¿Cómo escuchas eso, cacheta? Dale sabor, sale chatito Vamos a bailar sabroso, vamos a bailar sabroso Ahora señores, dicho, échale, 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 échale ¡Ajá! Venga, para sonido los aijados ¿Eh? Esos metafóricos Para sonido Marlene y Docha la Banda ¡Wepa! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tiene ritmo Tiene sabor ¿Cómo se llama? Hasta sonido emperador esa noche Ahora ¡Échale! Vamos a bailar sabroso, dice Que no le gusta la colorada A la morenita solera ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora sacó la pollera verde Y en la muestra Eso La pollera verde A la morenita solera Ahora sacó la colorada Saludos a Leder Y los perros mirados ¡Wepa! Tiene lo que me gusta Tiene lo que me gusta ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 Échale el sabor Sale dulcerito ¿Cómo vendes? ¡Ándale dulcerito! Ven el sabor Ven el sabor esta noche Y dice Ven el sabor esta noche Y dice ¡Ajá! Sale rojo Sale rojo En el maniático ¡Ajá! Oh la 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 Bueno Una de las cumbias Para que no digan Que somos Güeros En lugar de decir Que somos Custeros Porque no les ponemos cumbias Bueno pues vamos a Complacernos con una que otra ¿No? Ya saben que nuestra chamba Es otra Y vamos a echarle mucha salsa Vamos a echarle mucho guaguajó Y descarga En esa gran ocasión Para todos Y cada uno de ustedes ¡Continuamos! ¡Continuamos!